Pero que cosa tan linda que cada vez que yo tomo siempre recuerdo a mi mujer querida Pero que cosa tan linda que cada vez que yo tomo siempre recuerdo a mi mujer querida Pa' consolarme me pongo a cantar Mi corazón se desespera, date y me dice que la quiera Al verla se acaban mis males, se calman todos mis pesares Pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Ay pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Pero que cosa tan linda que cada vez que yo tomo siempre recuerdo a mi mujer querida Pero que cosa tan linda que cada vez que yo tomo siempre recuerdo a mi mujer querida Pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Mi corazón se desespera, date y me dice que la quiera Al verla se acaban mis males, se calman todos mis pesares Pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Ay pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar 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 Y los mundiales, pura gananza Llama Ramón, llama Pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Ay pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Ay pa' consolarme me pongo a cantar Adiós le pido la deje gozar Adiós le pido la deje gozar Adiós le pido la deje gozar Adiós le pido la deje gozar